Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 debatiendo sobre la aparición de supuestas nuevas víctimas de las llamadas casas de pique en Buenaventura, a pesar de la militarización de la ciudad. La medicina legal confirmó que son dos los cuerpos desmembrados en Buenaventura. Sin embargo, las autoridades de policía del puerto dicen que la intervención ha sido exitosa. ¿Qué pasa realmente en Buenaventura? Hoy debate en 360. Nuestro segundo tema será acerca de una supuesta víctima de un ataque con ácido a la que la policía descubrió que mentía para cobrar la recompensa. Los familiares de Inés Carrillo intentaron cobrar los 75 millones de pesos que se ofrecían por el paradero de un sujeto supuestamente llamado Jairo, que habría sido el atacante. ¿Qué pasa con las recompensas y las falsas víctimas en Colombia? Hoy debate en 360. Y a cierre hablaremos de un controvertido presidente latinoamericano que cumple un año en el poder, Nicolás Maduro. El llamado heredero del chavismo cumple 365 días en la presidencia, enfrentando duras protestas, una fuerte crisis económica, desabastecimiento, inflación y muchos otros problemas. ¿Qué futuro tiene el gobierno Maduro? Hoy debate en 360. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto dar la bienvenida hoy en 360 a César Marroquín, al colorel Carlos Alfonso Velázquez, a Guillermo Rodríguez y a Jairo Libreiros. Caballeros, qué placer y qué gusto tenerlos en esta mesa. Buenas noches. Gracias. Jairo, hace rato nos veían. Hace mucho tiempo. ¿Se salió de control Buenaventura? Buenaventura se salió de control, pero tiene un tema mucho más delicado. La respuesta del gobierno que es militarizar. La seguridad ciudadana no solamente es un fracaso, sino que demuestra que los militares en tema de seguridad pública, en vez de solucionar, agravan la situación. ¿Caso México, por ejemplo? Caso México, Honduras y Brasil. Porque no dan respuesta, no están preparados para ello, tienen una función que es diferente y que es respetable de todo punto de vista. Y además que terminan por generar miedo en la sociedad, violación de derechos humanos y tan pronto la criminalidad logra entender la dinámica de los militares que no tienen ninguna función. O sea, es su presencia. No pueden hacer más. Terminan por entender esa dinámica y todo vuelve como estaba antes. Guillermo, ¿cómo se explica uno el tema de las casas de pique? Todavía siguen diciendo no hay casas de pique, sí hay casas de pique. Y lo que nos encontramos es gente descuartizada. En lo que va del año, 58 personas asesinadas. Esa es nuestra salida al Pacífico, ¿no? Esa es la capital de Alianza Pacífico para Colombia. Pues, Hassan, sencillamente esto demuestra que Colombia es una sociedad enferma, es una sociedad donde no hay presencia institucional, en donde el narcotráfico sigue marcando una agenda, por llamar así, paralela. Y al gobierno poco le importa. Llama la atención que la semana pasada el gobierno nacional estaba tumbando un muro de un sitio de expendio de drogas en Bogotá, donde están los más miserables. Pero en donde está el foco del problema, que es Buenaventura, el puerto, donde muy seguramente es ruta de grandes toneladas, el tráfico, pues allí no hace nada. Estoy de acuerdo con lo que plantea Jairo, que tal vez no es muy acertado poner a la Fuerza Pública, claramente al Ejército de Colombia, en un tema de seguridad pública, seguridad ciudadana, que no es la tarea propiamente en el globo sobre ellos. Pues tendría que ser la policía. Pero yo pienso que la decisión que va aquí, que es de pronto en contra de la praxis, es porque sencillamente el Ejército de Colombia es una institución con muy buena aceptación en la población. Es tal vez esto. Los resultados, pues tenemos que esperar un poco, pero pienso que es un fenómeno bárbaro que ya estemos diciendo que hay casas exclusivamente para descuartizar y desmembrar ciudadanos. Es bárbaro. Coronel, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? Pues aparte de lo que han dicho los amigos del panel, no veo que estén haciendo inteligencia. Allá lo que tiene que hacer es una inteligencia muy metódica y persistente, perseverante para dar con las claves. Esas casas de pique, por ejemplo, podrían estar relacionadas con miembros de la Fuerza Pública, de la Policía corruptos, que les dicen a los que los sobornan, hagan lo que sea, pero que no sepamos aquí que no haya levantamientos de cadáveres, entonces mejor desaparecerlos. Y eso ya es una cuestión macabra y de una degradación tremenda. Sí, sociedad enferma, pero enferma ya en estado de cuidados incursivos. Con la aventura concentra la maldad de toda Colombia. ¿Eso quién lo dice? El obispo de una aventura Héctor Epalsa Quintero. Sí, y estoy de acuerdo. El ejército no está formado para la seguridad ciudadana. Puede tener un efecto disuasivo, por la buena acertación que tiene, en fin. Pero hay cajero que requiere esa inteligencia, pero muy bien manejada y metódica y perseverante para dar con las partes claves de quiénes son los que están detrás de todo este... Ancisa, acuérmelo a las cifras. 58 homicidios durante este año, 10 personas descuartizadas, otras cifras hablan de 122 asesinatos. Es un ejemplo clásico, lo que ocurrió hoy en Buenaventura, del abandono del Estado. Bueno, en primer lugar. Bueno, pero ahí ya estuvo ahorita el ministro de Defensa hace un mes, estuvo el alto comisionado de las regiones, estuvo el alto comisionado de la Seguridad. Se requiere un poquito más que eso, porque el abandono no es de ayer, el abandono es de mucho tiempo del Estado. Pero peor aún, es la carencia de presencia del Estado. Venga, pero usted va a un punto importante, mire. Una cosa es la pobreza. Pobreza. Y eso es un tema de décadas, décadas. De todos los gobiernos, de toda la vida. Pero aquí lo que estamos hablando es de un componente muy fuerte. Narcotráfico. 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 Esto es lo que está llevando la pobreza en el Chocó, en la costa pacífica colombiana y en muchas partes del país. Pero, Javier, la sabe. Pero es que lo que está haciendo el narcotráfico allá, esto es como fuera Tijuana. Pero, Javier, la ley de ellos mismos. El tema es que si no hay presencia del Estado, si no hay institucionalidad en Buenaventura, pues es el caldo del cultivo y es el escenario para que la criminalidad, con el nombre que le quieras poner, con la actividad que le quieras ver, ocupe el espacio. E incluso haga de Estado y organice para instituciones que hagan presencia y sean ellos los que siembran la cultura del qué se debe hacer y el qué no se debe hacer y la manera en que deben convivir o no bajo, desde luego, como un denominador, la presencia de la violencia y de la intimidación. Jairo, aquí estaba, estuvo invitado Fabio Echeverri Correa el día viernes y decía dos cosas. Los policías no los bajan como mangos de los palos, como mandarinas son recogidos. Hay que mirar, hay que capacitarlos, hay que buscarlos. Y segundo, el narcotráfico es un fenómeno que se mueve y acabarlo es prácticamente... Eso es un gran reto. Se mueve, se vende sin publicidad y sin lo demás. Y en un puerto peor. En un puerto peor. Lo que está pasando en Buenaventura es narcotráfico, abiertamente narcotráfico. Hay bandas criminales, urabeños, enfrentados por territorio, masacrando lo que hay y generando desplazamiento. ¿Cómo se enfrenta entonces eso? Usted que es experto en seguridad. ¿Eso cómo se enfrenta? Usted dice el Ejército no es una buena alternativa. ¿Cómo se enfrenta entonces? Hay dos alternativas que son muy importantes. La primera, ya la señaló el coronel, es el tema de inteligencia policial. Es un tema que creo que en las últimas décadas ha sido desastroso por varios motivos. Nosotros desde los años 80 tenemos claridad que Buenaventura no solamente es el epicentro del traslado del narcotráfico, sino de otro tipo de mercancías que son vitales para América Latina y para Asia. Si no hay ese control de inteligencia, difícilmente lo vamos a hacer. Pero también hay otro tema que yo creo que es vital y va más allá de superar la pobreza y tener una prestación de servicios sociales. Yo creo que ese tema está relacionado con crear nuevas dinámicas de servicios de policía. Nuestra policía se volvió experta a nivel internacional en tener la capacidad de manejar la convivencia en centros urbanos importantes como Cali, Medellín y Bogotá, con unos resultados interesantes con excepción de Cali. Pero nosotros no tenemos un servicio de policía especializado para luchar contra bandas que no le tienen miedo ni a la policía, ni a la justicia, ni a la iglesia católica, ni a nadie. No tenemos un cuerpo especializado para este tipo de dramas. Y cierro con esto. Si uno mira lo que ha pasado en América Latina, en los principales puertos, históricamente hablando, en los últimos 40 años, la solución ha sido crear servicios especializados de policía porque las policías nacionales no responden a la dinámica de los puertos. Y eso es un tema interesante. Eso que usted plantea, además se lo pregunto a los demás miembros de la mesa, cuando se acaba de firmar, de promocionar, de anticipar esa alianza del Pacífico. Y cuando llegan aquí los señores, en la primera reunión tienen que atenderlos en Cali. Y en la segunda tienen que llevárselos para Cartagena, al Caribe, porque no pueden mostrarles Buenaventura. O sea, ¿esto qué nos está diciendo? O sea, uno examina y ve todo el escenario y simplemente puede concluir que hay desidia de falta de presencia institucional, especialmente de este gobierno. Y miedo. En el Pacífico y pareciera de verdad que se conectara la institucionalidad con ese... Es un silencio cómplice realmente. Es un silencio cómplice porque uno no logra ver cómo a escasos metros de instituciones del Estado es donde se han hecho masacres, donde se han llevado y raptado personas y que terminan en estos, por llamar así, habitáculos de la muerte. Yo quiero agregar algo. Hassan, que me parece muy interesante sobre la complicidad. Hay que tener en cuenta la posición estratégica de Buenaventura. Buenaventura por corrientes naturales y por posición geoestratégica es el sitio más seguro para trasladar mercancías entre el continente americano y Asia. Pasa por algo que se llama la depresión de las Marianas, que es el sitio, es la depresión más grande del mundo. Es el verdadero centro que conocíamos nosotros antes como el Triángulo de las Bermudas. Estados Unidos lo tiene identificado desde tiempo atrás. Aquí hay que traer a colación algo interesante que fue la famosa escuelita de Málaga que iban a montar los marines norteamericanos. Por algo. Por algo. La inteligencia norteamericana está ahí, porque la base más importante de los próximos 50 años va a ser Buenaventura. Ellos están cerca, tienen la información estratégica recogida humanamente y por satélite. Y no la facilitan ni no la entregan. Si hay complicidad del gobierno, también hay una responsabilidad de Estados Unidos porque tiene las fuentes necesarias y el dinero. Recogen información todos los días. Vuelvo y le planteo lo mismo que acabé de leer hace minutos, palabras sexuales. Buenaventura concentra la maldad de toda Colombia. Ubispo de Buenaventura Héctor Epalza Quintero. Además el señor, mire lo que dice, coronel. Tal vez creyeron que la denuncia era pura imaginación mía. Cuando dijo que había en casa de pique y allá llegaron inmediatamente el ministro y los demás dijeron. No, 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 eso aquí no, eso no existe. Bueno, dos descuartizados más, dos personas picadas. ¿A qué nos estamos enfrentando? Sí, aparte de todo hay una corrupción administrativa tremenda. Recordemos que Buenaventura fue uno de los focos de lo que descubrió la Procuraduría de grandes cantidades de dinero para la salud empleados en robárselos. Mejor dicho, como de las transferencias tenían que emplear en la educación. Eran 54 mil millones de pesos que se perdieron porque se inventaron 23 mil cupos escolares que no existían, era para robarse la plata. Aparte de eso, la presencia del Estado, que muy bien decía aquí nuestro amigo, ha estado docente por mucho tiempo y últimamente trata de estar presente, pero en inversiones para el puerto, no para la ciudad, no para las personas. Por ejemplo, no tengo datos, pero cuántas casas gratis se hicieron en Buenaventura en este gobierno o cuántas casas, pero que sean de esas que sirven para la pesca en palafitos, pero palafitos bien hechos. Ahí estamos viendo imágenes, ahí estamos viendo imágenes más o menos de lo que ha tenido que llegar a enfrentar el cuerpo de policía, los militares que han llegado a la aventura con el ministro, porque al ministro le tocó viajar, ir a hacer presencia, hacer operativos. Hay preocupación por infraestructura de puertos, sí, porque se vino encima la alianza del Pacífico, pero y en la ciudad, en la gente, es más, la isla tiene, como tiene más infraestructura para comercio y puerto, tiene mejores servicios públicos que la misma parte continental que es el Vigurese, donde están los problemas graves de violencia y de corrupción. Tengo que hacer una pausa, Ancisa, ve a las imágenes, porque usted lo ha dicho claramente, si en Buenaventura hay pobreza es latente, es evidente. Voy a la pausa y le doy la palabra porque vamos a seguir con ese tema. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Todos los delitos de la Fiscalía General de la Nación le corresponde, inmediatamente suceden y más este tipo de homicidios. Asumimos la investigación con la Policía Nacional, con el CTI, se inician las investigaciones para expresar el hecho y más allí en Buenaventura, donde hay un plan especial de presencia y de investigación que el Fiscal General de la Nación estuvo en días pasados allí en Buenaventura con el señor Presidente de la República. Regresamos a 360, Ancisa, le doy la palabra. Mire, yo pienso que la sensación generalizada, y creo que los televidentes van a estar de acuerdo conmigo, es que esto le quedó grande a las autoridades. Le quedó grande a la policía, le quedó grande al alcalde, le quedó grande al consejo, le quedó grande a la gobernación, y esperemos que no le quede grande a la gobernación. A los que no le quedó grande es a los urabeños, a ellos sí no les quedó grande, entonces están felices. Pues por eso adoptan este tipo de métodos, para a partir de la fuerza y de la violencia imponerse y dominar, pero no lo han logrado siquiera. Entonces lo que menos le hace favor a esto es que las autoridades como la policía salgan a decir dos cosas. Uno, que aquí no hay casas de pique, que no han salido las que van a salir, que seguramente vamos a encontrar muchísimas en las próximas semanas. Y segundo, que para qué traen ejército si aquí todo funciona muy bien. Entonces, es posible que, no es que el ejército vaya a solucionar el problema, pero como a todos les queda grande, pues miremos a ver si el ejército también a punta de bala en poder del Estado les va a quedar grande. O sea, estamos hablando aquí de criminalidad, o sea, no está perdón, es que no estamos hablando de... El ejército no tiene que ver con la criminalidad. No, sí, mire, el tema es que esto no es un problema de seguridad ciudadana, no es un problema de cartera, de robo de cartera, no, esto es de crimen organizado. ¿Cierto? Que tampoco es del ejército. Seguramente no, seguramente no sea el ejército, pero al ejército al menos tiene que hacer algo más porque la policía no pudo. No pudo, ¿quién no pudo? Si no pudo, ¿a quién más? ¿A quién más tran? Pues alguien que derrote la organización criminal, ¿cierto? Vamos, somos pragmáticos. ¿A quién más tran? ¿Usted a quién más tran? El general decía, decía que, entonces parece ser que nuestras autoridades, sobre todo las policiales, tienen carencias fundamentales como es la investigación. Ahora, César, ¿a quién no la han podido llevar al ejército al topal? ¿No han podido levantar gran malote? ¿Qué vamos a hacer como una aventura? ¿A qué creen los cuerpos especiales necesarios y la inteligencia? No, pero el ejército ha demostrado que... Mientras tanto, ¿a quién saca? El ejército ha demostrado que tiene capacidad de investigación. No tiene ninguna capacidad. Ha sido una crisis absoluta. Ni siquiera tiene un cuerpo técnico de investigaciones con un día de capacidad o de experiencia para recoger evidencias. Las evidencias las recoge con un convenio con la fiscalía. No tiene. La policía judicial es un chiste. ¿Con esta fiscalía? Son bachilleres. Con esta fiscalía. ¿Con esta fiscalía? Con esta fiscalía. Imagínese usted... ¿Cuál es la diferencia? El ejército está actuando como una especie de bombero ahí para tratar de apagar el incendio, pero no tiene las suficientes banderas para apagarlo. Usted está diciendo lo interesante. Como apagar un incendio de especie de bombero. ¿Esto es más un tema de apagar el incendio en las elecciones, de apagar el incendio electoral? ¿O realmente esto sí son medidas de fondo y de choque para solucionar un problema de fondo? Es un incendio en la época de elecciones que hay que apagar, por lo menos en los medios de comunicación con las imágenes, pero no se están haciendo, hasta donde yo sé, medidas de fondo y de planes de mediano y largo plazo. Guillermo, ¿qué le agrega a usted por qué vamos a redondear este tema? Yo creo, Hassan, que hay que buscar una política pública a futuro que sea capaz de rehabilitar estas zonas de crisis, como en el pasado se quiso hacer con zonas de rehabilitación que lamentablemente la Corte Constitucional declaró inexequibles. Yo creo que aquí se necesita mucho carácter institucional, una mano dura, decretar algunas situaciones específicas frente a esas libertades públicas que lamentablemente hay que restringir para poder garantizar la seguridad de todos los... Violencia, microtráfico, boleteo, extorsión, migración, casas de pique. Esta es la capital de Colombia en Alianza Pacífico. No, no, eso no es un puertico allá guardado. No, esto es la capital de Colombia en Alianza Pacífico, la gran alianza sobre la cual vamos a fomentar ahora la relación internacional. Sebastián Piñera. La política pública, perdón que me decían, entendiendo que la pobreza tiene tres dimensiones, física o material, que tampoco se ha atendido bien, pobreza intelectual, educación, pobreza moral, también cultural, cultura y educación, hay que hacerlo en una forma estratégica, a mediano y largo plazo para ver si por fin empieza a solucionarse esa... Pero hay que entender que esto no es un tema de pobreza, o sea, la violencia y lo que estamos viendo y las casas de pique no tienen que ver con la pobreza. No, tiene que ver con unas organizaciones criminales, que es distinto, que están asestadas allí. Pero en la medida de que menos pobreza intelectual y moral haya menos organizaciones en el Estado de España. Pero en general, toda la vida de Buenaventura ha sido pobre y no se presentaba esto, ¿sí? Porque contendió la pobreza intelectual y la moral. No, es porque se trasladaron allí las organizaciones criminales, porque es un sitio estratégico para sus grandes negocios. De acuerdo. Esa es en verdad la razón. Y entonces, como no hay presencia del Estado, lo que están ahí, dicen ellos, haciendo una especie de... Bueno, me pregunto, ¿cómo no hay presencia del Estado? Ya acabamos, se acaba de firmar una alianza pacífica. Sí, porque reaccionamos al tercer día, pero mire... Eso está firmando el acuerdo más... Se reunieron, por Dios, en Cali, está en un aguacero impresionante, bajo una carpa y luego los expusen para Cartagena, porque no los pueden llevar a Buenaventura. Pues yo pienso que esta desgracia, estas desgracias que están pasando a Buenaventura, que no tienen que ver con la pobreza de la gente, ni con la gente siquiera, es la oportunidad bonita y formidable para que el Estado voltee sus ojos hacia la gente, ahí sí, hacia la gente, y hacia el futuro y lo que le espera Buenaventura por ser eso, una puerta de oro para el Pacífico, no solamente de Colombia, sino de toda América y de relaciones con el mundo. ¿Qué concluyen ustedes, caballeros? Uno, que Colombia no es consciente de la posición estratégica de Buenaventura. El presidente Piñera, hace muy poco, dijo que Chile, México y Perú no podían competir con Colombia por un motivo muy sencillo, porque no tenían un puerto geostratégicamente ubicado como era Buenaventura. Todo el mundo lo tiene claro, menos nosotros. Único país suramericano con dos costas, ¿no? Único, empezando por ahí. Podemos pasar la mercancía de un lado para el otro facilito. Sí. ¿Conclusiones? Que el Estado se dedique a la gente, incentivos para la empresa privada, para que sea ella la que invierta en la parte de infraestructura de puertos y demás, y zonas de comercio, y se atiende a la pobreza intelectual y moral. Porque es que en esa medida también, cuando hay menos pobreza intelectual y moral, hay menos espacio para que la delincuencia actúe. Hay denuncia, hay trabajo comunitario, hay muchas cosas que enriquecen a la comunidad. Bueno, aquí en el tema de seguridad a veces es más fácil crear consejerías, pero bueno, ahí estamos. Para ver el siguiente tema, veamos este video. Ella es Inés Carrillo, de 47 años, y quien le mintió a las autoridades asegurando que había sido agredida con ácido cuando estaba abriendo un local comercial en la localidad de Bozo. Una semana después, la supuesta víctima le contó a Cable Noticias que sus quemaduras fueron por un accidente. La mujer, desde Cuidados Intermedios del Hospital Simón Bolívar, donde se recupera, dijo que le mintió a la policía porque entró en shock. Finalmente, Inés Carrillo señaló que lo que menos le interesaba era la recompensa que estaban ofreciendo las autoridades por 75 millones de pesos. Esta mujer de 47 años, después de las declaraciones del director de la policía, dijo estar avergonzada, pero no arrepentida por haberle mentido a la policía. Guillermo, eso es vergonzoso, pasando por ahí. A una colombianada le queda chiquito, después de lo que se está viviendo, que se ha movido el Congreso, se ha movido la sociedad civil por el tema de los ataques con ácido. Que venga a pasar esto. Pero sentarnos a debatir si la señora dijo o no dijo, eso no tiene sentido. Lo que sí vale la pena debatir es lo que pasa en Colombia con el tema de las recompensas y con el tema de los falsos testigos. Porque esto, Colombia es un país de falsos positivos, donde por cobrar una recompensa muy alta, matan a la gente, la visten de guerrilleros y pasa esto. O por cobrar 75 millones de pesos, la gente va y dice que la atacaron con ácido. ¿Cuál es el panorama de esa sociedad? Porque esto que estamos viendo no es nuevo. Esto pasa con el tema de las recompensas en Colombia. ¿Quién la regula? ¿Cómo se manejan? Bueno, Hassan, el tema de las recompensas es una política de cualquier órgano de seguridad del mundo en pro de tener información, de agarrar información sobre los presupuestos delictivos. Es un tema muy ácido que prefiero no buscarlo. ¿Vos explica que funciona la recompensa? Desde luego, pero hay que ponerle a eso unos filtros. Eso es un debate muy profundo y que es preferible no tocarlo. Pero sí le puedo decir que lo que acabamos de ver, que es un disparate, que es un oportunismo de una ciudadana con limitaciones económicas, obviamente, no fue porque a esa señora se le ocurrió. Muy seguramente alguien le dio la idea. ¿Quién le dio la idea? No, tampoco. Yo no considero. Alguien sabía bien cómo funcionaba esto, cuál era el procedimiento para hacerse a esos recursos y cómo señalar a alguien que muy seguramente no tendría nada que perder en el momento de una captura. Jairo, libreros, el señor que estaban acusando se llama Jairo. ¿Vos sos cualquiera Jairo? En cualquier momento terminó de haber capturado. Jairo vino acá, me atacó con aso y vengo a cobrar 75 millones de pesos. ¿Funciona en Colombia el tema de las recompensas? El tema de las recompensas no funciona por dos motivos. El primero de ellos porque se centralizó en el gobierno nacional, especialmente con el Ministerio de Defensa, mediante una política que no está escrita y que no es clara desde la época de Álvaro Uribe Vélez. El tema de la ventanilla en donde una persona enmascarada recibe un dinero y demás, creo que ahí empieza la perversión del modelo. Dos, ese es un tema de política criminal. ¿Ese modelo no es criminal? Sí. Dos, eso requiere una política criminal. Yo tengo que ponderar los diferentes bienes jurídicamente tutelados y establecer parámetros de trabajo y líneas de verificación. En Colombia nunca se ha querido hacer eso por varios motivos. Porque existe una bolsa que está con los militares, una bolsa con la policía, una bolsa también muy pequeña que tienen los alcaldes y otra que tienen los gobernadores. Para eso. Para esos temas. Mientras que no tenga control y no haga parte de una política establecida, va a haber estas cosas. Mire interesante lo que usted dice, y se lo digo de una vez, Coronel y Ian César. Cuando el brutal ataque a Natalia Ponce de León, se ofreció una recompensa de 5 millones de pesos. Fue tal la presión que inmediatamente la policía, el general Palomino, ofreció 50. Luego se ofreció el presidente en televisión diciendo 75. Eso es como si subieran una apuesta. Una subasta. Una subasta. Vamos a ver ahora cuánto suben. Y evidentemente para alguien, que ya lo sabemos en Colombia, pues una recompensa de 5 millones de pesos no le parece tan llamativa. Pero dicen que ahora están representando 35. Y sucede eso. O van y matan a alguien, lo dicen de guerrilleros, lo entregan. Eso es lo que sucede en Colombia. ¿Usted cree que ha funcionado la política de recompensas en Colombia? No, no como se esperaba, porque es que con un país en crisis moral se presentan muchas formas de avivatos que quieran ganar la plata por quitarse de encima un enemigo, por muchas cosas pueden suceder. Y curiosamente ahora que habla del caso de Natalia Ponce de León, hasta donde yo sé, se actuó rápido para llegar al responsable, afortunadamente, que eso es una cosa que ha mejorado, que viene en el país, pero fue por pura inteligencia técnica. Cámaras, intercepción de celulares y demás. El señor Biota es la presión de televisión que llamó a la línea de entregarse y dijo, venga, soy aquí en tal lado, venga y me busca. Bueno, pero entonces la recompensa como que no fue la parte central para que ese caso se solucionara. Entonces, eso de la recompensa hay que revaluarlo. Se hizo más como un asunto de incentivar la colaboración para denunciar. Pero con un país de enfermedad moral, eso da lugar a muchas injusticias, a muchos testigos falsos, mucha venganza personal detrás de eso. Y mucho enriquecimiento fácil. Lo hemos visto en la fiscalía plagada de procesos con testigos falsos. No puede decir uno que es que con una mano, eso es plagada. Y el tema fundamental de lo que está pasando ahora, vuelvo y digo, falsos positivos. Ahora, ¿esto funciona o no funciona en Colombia? Yo pienso que funciona en cualquier país, menos en Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura de que es la cultura latajo, es la cultura de mirar cómo se hace la trampa, la cultura de la papaya, a ver dónde se puede partir la papaya. Y si dan la oportunidad de partir la papaya pagándose los 75 millones, se los cuadran entre los dos, se los cuadran entre ellos tres y ya. O sea, ese es un problema, digamos, cultural. Y segundo, es que no se ve como tan claro que salgan a hacer las diferentes autoridades, a hacer esta subasta. Eso yo no sabría si ese estímulo a que la gente denuncie o llegue allá, sea necesariamente el procedimiento técnico para que eso funcione. Pero vamos, vamos, ya vamos a continuar con el tema, vamos a la pausa 360 y ya regresamos. Todo parece indicar que se trató de un accidente. Un accidente ya en el interior del establecimiento, cuando ella se dirigió al lugar en donde se depositan, se conservan los elementos de aseo. Y un accidente laboral sería el que le habría causado esta afectación. Es lo que en este momento hemos podido conocer. Y estamos precisamente avanzando con nuestro equipo investigador, en el sentido de poder tener total claridad, como en este momento tenemos que no hubo agresión externa, que lo que ocurrió fue un accidente, y que quizá se quiso en el equivocado propósito de obtener la recompensa, figurar esa agresión. Regresamos 360 y vamos a redondear este tema con las conclusiones. Coronel, aquí el debate no para. Vamos a comerciales, pero seguimos hablando y seguimos debatiando. Jairo, poniendo un tema interesante, lo de los capos, cuando ha sido para capturar figuras importantes de mucho peso en el AMPA o lo que sea, en el narcotráfico, pues ha funcionado. ¿Ese es el modelo, digamos, ahí es distinto a lo que puede ser frente a esos casos? Sí, claro, sí, claro. Claro, porque los capos tienen capacidad de sobornar con ingentes cantidades de dinero a incluso autoridades policiales o militares, y entonces para contrarrestar eso hay que ir por arriba. Pero la parte clave aquí es cómo garantizar que las autoridades tengan un enclaje ético muy fuerte, porque cuando no existe eso... ¿Qué se hace con estas personas que tratan de burlar a la autoridad así? ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, pues denuncia penal. Ahí hay un delito, un delito por falsa denuncia. ¿Por todo el peso de la ley? Claro. Yo pensaría que es mucho más efectivo, más que si le van a dar 50 años de cárcel o 30 años de cárcel, es un mensaje ejemplificante para la ciudadanía y para la sociedad, de que eso no está bien y que ese comportamiento no se acepta y que quien se meta a hacer una cosa de estas le va a caer todo el peso, no tanto de la ley, sino de la sociedad. Aquí el tema es la censura social, mucho más allá si le dan 5 o 2 años, 3 años, si sale muy pronto con la mitad del tiempo por buen comportamiento, por si estudia. Bueno, más que eso es la gran censura social. Bueno, y en eso los medios están actuando bien, yo creo que los medios están haciendo una censura social, poniendo eso en la agenda pública. Pero le corresponde al Estado, en verdad, eso no es de los medios. ¿Cómo le corresponde al Estado? O sea, yo creo que estoy de acuerdo con Ancisa, que esto le corresponde al Estado. Y el camino para que el Estado pueda abrogarse de eso es una política criminal del Estado muy fuerte. Por ejemplo, el tema de ataques con ácido debe llegar en su momento una bancada seria, lo planteará al Congreso próximo, de que ese delito tiene que ser autónomo, sin ningún tipo de beneficio. Ya se están moviendo las fuerzas del Congreso justamente para... Ahora, la urla de estas falsas víctimas, pues esto será un hecho aislado más. Quiero decirle, si en el pasado falsas víctimas robaron al erario o robaron a los colombianos con la masacre en Mapilipán... ¿Hasta la CIDH han ido falsas víctimas? Claro, desde luego. Pues aquí no va a pasar nada por 75 millones de pesos. Se robaron cientos de millones de dólares un colectivo de abogados pícaros en este país, pues aquí no va a pasar absolutamente nada con esto. Simplemente tenemos que mirar para dónde va, desde luego, el tema del atajo, censurable desde todo. ¿Cuáles son sus conclusiones? Porque vamos a hablar de un presidente latinoamericano que está de aniversario. Dos conclusiones. Uno, yo creo que no ganamos nada con el tema del aumento de las penas. Aquí se requiere una política criminal que tiene que salir del Ejecutivo. Y esos son temas relacionados con establecer parámetros de comportamiento y de ofrecimiento de dinero público y privado para tener información eficiente que me permita judicializar a los delincuentes. Si nosotros no tenemos una política judicial clara y parámetros de control para entregar dinero por información, como lo hizo México en el caso del Chapo que hablábamos ahora, no lo vamos a superar, Raza. Bueno, vamos a hablar ahora, porque les cambio el tema de nuevo, vamos a hablar de un presidente latinoamericano, pero veamos esas imágenes primero. Hoy se cumple un año de la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez y que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Los resultados de los comicios fueron asumidos como la continuidad del legado de la revolución bolivariana en Venezuela. Y le dije a nuestro pueblo que se levantara por encima del dolor y la tristeza. Y con una campaña apenas de nueve días, destrocé la campaña del candidato de la burguesía que tenía 14 años aspirando a la presidencia. En el desarrollo de la celebración de los 12 años que sacaron momentáneamente del poder al fallecido Hugo Chávez tras el intento de golpe de Estado, Maduro agradeció al pueblo venezolano por el acompañamiento que han dado al inicio de su gestión. Igualmente se dirigió a los Estados Unidos para aclarar que Venezuela no es un país fácil de dominar. A veces da la impresión que el imperio estadounidense y esta oligarquía interna a veces da la impresión que no aprenden las lecciones de la historia. A veces da la impresión que terminan creyéndose sus propias mentiras y sus propias manipulaciones. El 14 de abril es considerado como una fecha histórica luego de que en el 2002 Chávez hubiera podido regresar al Palacio de Miraflores y 11 años después fuera elegido Nicolás Maduro como prolongador de los ideales del Proyecto Chavista. Regresamos 360. ¿Así es, señor? 14 de abril. Una fecha emblemática en Venezuela aunque ahí le decían al final de la nota el por qué. Hay mandatarios que les dan 90 días como para hacer el balance, cómo van sus primeros 90 días. Este señor le han dado 365 días. ¿Cómo es el balance de un año de Maduro en el poder? Bueno, pero antes de balance seguramente van a haber muchos más 14 de abril con el mismo propósito de evaluar y con una situación más difícil cada día. O sea, ¿usted le da mucho tiempo en el futuro a la revolución? El problema es que hoy la sociedad está muy dividida y entonces uno puede decir casi que son 50-50. Entonces, en tanto eso no se incline la balanza hacia alguno de los dos lados no va a dejar de existir esa puja por el poder en Venezuela y no va a haber un verdadero cuestionamiento sobre el modelo de país que requiere Venezuela distinto al que hoy se está imponiendo. ¿Cómo le ha ido a Maduro en 365 días? Pues pienso que desde el ejercicio del poder no le ha ido tan bien porque ha tenido que utilizar la fuerza para aplacar los disentimientos de los distintos grupos que están contra su modelo de país. En segundo lugar, pues es claro que la situación económica de Venezuela para la gran mayoría de los ciudadanos no está bien. Y tercero, los empresarios están prácticamente quebrados tienen problemas con la salida de los dólares pero en verdad el grueso del problema hoy es un tema de violencia. ¿Cómo ves el primer año? Yo lo veo interesante por varios motivos. Primero, creo que a Maduro sí le va bien porque él no es un presidente él es un gobernante y es un dictador. Si uno mira la teoría de la ciencia política los dictadores mientras se mantienen el poder les va bien. Al que le ha ido muy mal es la sociedad y yo no creo que esté dividido en un 50 por 50. Yo creo que el gobierno, el gobernante Maduro que es un dictador ha transmitido la imagen de que es un país dividido y eso le sirve a él porque mientras se crea la comunidad internacional que es un país dividido él dice que tiene la legitimidad para administrar por un margen muy pequeño. Ese país no está dividido. Ese país está comprado en un porcentaje que puede ser del 30 al 38 por ciento según Fundaciones Norteamericanas y el resto de la sociedad civil que ha perdido el miedo y ha ocupado las calles. Pero desde el punto de vista de la figura dictatorial violadora de derechos humanos perseguidor político un año Maduro yo te recuerdo algo tú y yo hemos hablado de este tema con muchos compañeros acá no le dábamos seis meses y va para un año. Es cierto. Y muy seguramente ha terminado el año. No, pues tiene seis, ¿no? Tiene seis de primer periodo o sea, le faltan cinco. Va para otro 14 de abril. Sí. Coronel, ¿cómo ve ese balance de Nicolás Maduro? Un año. Él es lo que está cosechando es una década larga de caudillismo democrático llamémoslo así de Chávez que paulatinamente fue destruyendo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es gobierno de las leyes no de las personas. Una democracia para que funcione bien tiene que tener un Estado de Derecho muy fuerte para evitar la absolutización de la democracia. Es que la mejor manera de acabar la democracia es desde adentro. Exactamente. Entonces, a Maduro se ha mantenido en el poder ahí tambaleando pese a que es muy diferente a Chávez en el sentido que es un tipo mucho menos inteligente de una imprudencia gubernarrativa pero tremenda porque no sabe qué decir, no sabe decir las cosas oportunamente y decirlas sobre todo sin asusar a la gente y fuera de eso claro, lo que pasa es que la fuerza militar la fuerza armada ya los mandos de esa fuerza están corrompidos. Pero miren estas posiciones en esta mesa aquí en CISAR lo ve 50-50 la sociedad venezolana aquí están diciendo hay un 30% comprado y un 70% asustado ¿cuál es la realidad en Venezuela entonces? ¿cuál de esas dos realidades usted se aproxima más? Las elecciones que pusieron a Maduro en el poder dieron 50-50 prácticamente sin reconteo ¿no? sin reconteo sí entonces eso puede ser cierto pero es que cuando hay así ese 50-50 sin Estado de Derecho con caudillismo dictatorial ¿se puede gobernar un país cuando se tiene la mitad del país en contra? se está viendo que se puede gobernar pero a los trancazos en una democracia sí, Hassan si tú miras las elecciones en Estados Unidos no, no, no pero es que se lo pongo en un caso no nos vayamos a Estados Unidos que son republicanos veamos lo que le pasó por ejemplo en México a Calderón en el 2006 con Andrés López Obrador veamos una gobernabilidad muy cuestionada un tema en un país latinoamericano grande con una gran deficiencia de corrupción y lo demás ¿y qué pasó? ¿volvió el PRI? ¿volvió el PRI? sí es decir lo mejor que podría hacer Maduro pero dudo mucho que lo haga es tratar de cogobernar con la oposición de estos diálogos que continúan mañana que salgan bueno, ustedes ¿qué es lo que más critican? que el ministerio de tal cosa lo manejen ustedes coronel usted es muy generoso eso no es lo mejor que puede hacer Maduro Maduro se tiene que ir o sea, usted es muy generoso con Maduro usted ya le dice el dictador ¿cuál es esta balanza? pues, Hassan pienso que primero no hay que decir que es que allí no esté un Estado de derecho desde luego que es un Estado de derecho y todas sus barbaridades y atorosidades las hacen desde el Estado de Derecho pero es que Jairo nos desvía de la barbaridad no, no así es un segundo Hitler todas sus barbaridades las hizo desde el Estado de Derecho y Maduro y Chávez las hicieron todas desde el Estado de Derecho pero yo le voy a decir que un año de balance es el siguiente 134 presos políticos en tan solo un año la inflación del 20% pasó al 30% del 30 al 60% y la escasez del 20 al 30% sin decirle a usted que los homicidios en tan solo un año se subieron al 20% yo pienso que ese señor no puede estar un día más en el poder le daban 6 meses en el poder algunos diciendo haciendo como futurología y ya va el primer año pero como está Venezuela ¿cómo está Venezuela en este momento? ¿cuánto se lleva diciendo que Venezuela está en crisis? Venezuela aguanta no, llevamos 14 años ¿cuánto lleva? ¿cómo en crisis? llevamos Venezuela aguanta Venezuela aguanta es un pueblo ¿Venezuela aguanta o aguanta Maduro? yo pienso que aguanta Venezuela y yo pensaría que todos estos traspiés que ha tenido la oposición muy pronto los tiene que llevar a que se unan porque pareciera que eso es uno de los elementos en los que ha impedido que se unan todas las facciones de la oposición y que generen todo un gran frente social y político para ver si al menos dentro de dos o tres años usted lo cambia dentro de dos optimistas le cuento tengo que ir a la pausa tengo que ir a la pausa el 360 y así va a seguir hablando del primer año de gobierno de Nicolás Maduro regresamos 360 Ancisa usted decida que se unan la oposición mire que hace porque mañana hay reunión de nuevo mañana hay reunión importante de la mesa de unidad democrática con el gobierno pero esa oposición está más dividida que nunca ese es el problema que si la oposición no se une no van a tener futuro y Maduro por el medio se va a quedar ahí un buen rato tiene el petróleo tiene a partir del petróleo la repartición de subsidios generalizados subsidiados con el petróleo toda la gente que se puede tener las reservas más grandes de petróleo del mundo de las segundas en el caso de Venezuela algunos dicen las primeras otros dicen las segundas a la vez audita gastar lo que usted quiera si usted no tiene harina pan ¿cómo hace? usted tiene que ir al supermercado a hacer filas de 4 y 6 horas para poder no comprar el mercado sino comprar lo que hay lo que usted alcance a coger ¿de qué sirve tener? claro yo puedo estar en desacuerdo y eso no se puede buscar pero es que hay un modelito que lo estábamos conversando ahora que se está implantando en Venezuela que es el modelo cubano y el modelo cubano justamente tiene eso creo que ya sacaron la tarjeta de racionamiento en donde incluso se le va a meter tecnología y eso mejora los procedimientos de la administración de la escasez entonces el tema es que ¿cuánto llevan los cubanos metidos en una escasez tan sumamente casi que informada? con tecnología 4G dice usted con 4G les van a poner a repartir el arroz la panela papel higiénico y los venezolanos con esos subsidios seguramente tienen que aguantarse un buen rato hasta que la oposición se una y derroten a Maduro ahí el tema es mucho más complicado en mi opinión escúseme por lo que le voy a decir porque yo creo que entre los militares corruptos sobre el narcotráfico y los cubanos tienen capturado Miraflores si ahí llega el reemplazo de Maduro llámese Diosdado Cabello cualquier otra figura autoritaria va a estar en la misma posición porque no tiene la capacidad de tomar decisiones para formular políticas públicas no tiene dinero inteligencia cubana lo tiene cubierto Valdés se mantiene más en Caracas que en La Habana y en esa medida es imposible y como tiene unos militares con las manos sueltas en el sentido de que hacen negocios de narcotráfico tienen callado Maclec les dan plata les suben el 53% del sueldo anualmente el tema es mucho más complicado la oposición no va a poder vencer el fraude y ya tiene Colombia que mandar el papel periódico para los medios impresos para que puedan por lo menos escribir y alimentación básica pero aquí ya hay un factor que hemos tenido en cuenta y es que el estudiantado gran parte del estudiantado ya está jugado y está muy radicalizado y tiene unas heridas muy fuertes porque han matado a muchos estudiantes y el estudiantado no calcula riesgos ellos se la juegan eso unido a prensa internacional le va a hacer la vida imposible a Maduro y eso unido a que ese papel hegemónico de Venezuela con Chávez de regalarle petróleo a unos y a otros en los países latinoamericanos ya está muy por debajeado y es decir que la fuerza política del tal Alba viene en decadencia los que están estudiantado oposición así sea fragmentada y medios de comunicación internacionales van a hacer la vida imposible porque ya más no tiene que ser en el peñado a China a los medios internacionales empecemos a redondear y cuáles son sus conclusiones Guillermo de pronto perdóname de pronto lo que pasa es que un Diosdado a Cabello le dice a Maduro mejor váyase porque hay que mantener esta cuestión córrese pues Hassan la situación es la siguiente hay también una crisis interna de gobernabilidad dentro del chavismo sabemos que Diosdado Cabello ha hecho intriga allí para ¿sabe que a Diosdado no le gustó esa reunión con la mesa al día siguiente salió en Twitter inmediatamente atacar a Capri desde luego hoy me parece muy interesante que estuvo María Corina Machado en el Parlamento Europeo y recibió un gran apoyo de países que no se esperaba por ejemplo República Checa Italia estaba Claudio Burizati también bueno y la intervención de Claudia fue muy interesante pero yo creo que más allá de criticar un poco debemos de ser prácticos en Venezuela está pasando una cosa bárbara se está matando gente y el país Colombia no está diciendo nada pero seamos realistas Parlamento Europeo María Corina Machado usted ve que los europeos en este momento se levantan en la mañana y usted les pone en un lado a Ucrania y les pone en el otro lado a Maduro hacia donde va a mirar el Parlamento Europeo o cuáles son las prioridades del Parlamento Europeo o sea ellos están en este Parlamento Europeo muy bonito era la retórica el Parlamento Europeo pero los europeos en este momento tienen más intereses de mirar lo que está pasando en Ucrania y qué van a hacer con Putin para frenarlo que qué van a hacer se reduce Hassan a que hay un adoctrinamiento ideológico que viene desde Cuba y está focalizándose en la educación en las escuelas con cartillas lavándoles el cerebro a los niños dándoles a conocer cuál es el modelo bolivariano y segundo trabajando con los escolares en la lucha de clases y entonces el segundo componente gran componente es todo el modelo de salud que trae Cuba que lo está implementando también aunado al adoctrinamiento qué quiere decir esto que si a eso le sumamos toda la política de subsidios tiene una gran masa seguramente pero comprado no pero es una masa fuerte que tiene él como un gran colchón y a nadie le interesa además en tanto él siga mandando petróleo a Massachusetts eso allá aguanta en el norte o sea que por eso me dio el problema que tuvo que mandar una carta al New York Times allá la publicaron diciendo por favor que los Estados Unidos no sancione a Venezuela porque es que el chorro lo corta ni siquiera el señor Obama eso lo corta la Reserva Federal exacto pero mejorado es que Massachusetts y los políticos de Massachusetts son muy influyentes en Washington eso es una medida de ajuste como está diciendo Putin con el gas si no pues recortamos acá cuáles son sus conclusiones de todas maneras el Parlamento Europeo puede tener mucho simbolismo solamente simbolismo pero es un simbolismo moral importantísimo en este momento porque es que allá el tema de los derechos humanos es importante y si la izquierda de Maduro que se ha abrogado el papel de ser la mejor defensor de los derechos humanos es reprochada por derechos humanos que ya no viene el asunto desde Estados Unidos sino desde Europa eso tiene un simbolismo que se aúna a lo que está pasando con los estudiantes a los medios de comunicación y en ese campo veo que Maduro no tiene mayor margen de maniobra concluyó C queda un minuto Hassan yo creo que la salida no es política no es de derechos humanos no es de medios internacionales ni de presión de protestas la salida es económica si queremos que haya un cambio cuando llegó Chávez el valor del barril de petróleo era 7 dólares hoy se mantiene en 15 años de promedio en 100 dólares si Estados Unidos logra desembargar el tema de las reservas que tiene Irán y le entrega el dinero muy seguramente la entrada de ese petróleo al mercado internacional rompe la presión es el precio del barril el precio del barril si el precio del barril disminuye en promedio 25 dólares en más de 3 meses sostenido no tiene capacidad de pago Venezuela para mantener la gran melada tiene en cuenta que gran parte de esa producción incluidos los grandes pozos que tienen en los llanos están con los chinos con los chinos ¿hay algo que agregar Guillermo? no, yo creo que desde luego la política económica del tema del crudo juega un papel muy importante lo que dice Jairo pero también creo que hay que decirle a la comunidad internacional y especialmente también en lo interno al gobierno colombiano que se pronuncia frente a lo que está pasando porque Venezuela hoy se siente sola en la región Coronel estoy de acuerdo el gobierno colombiano tiene que asumir una posición mucho más sin necesidad de ser beligerante pero sí muy clara privilegiando democracia y Estado de Derecho para que Venezuela reaccione 10 segundos bueno necesitamos que la oposición sensibilice al gobierno sobre la necesidad de abrir las compuertas democráticas y políticas y unirse para derrotarlo en las urnas antes de la roja un verdadero placer gracias Guillermo Rodríguez gracias Jairo Libleros que gusto y Coronel Velas gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora 8 pm para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo y recuerden la repetición de este programa 11 y 30 de la noche gracias por acompañarnos y y y y y y y y Gracias.